Tramitís una energía muy positiva. Atende, atende, tranquila. Hola. Hola, hija, ¿todo bien? Sí. Decime, ¿sabiste bien abrigada? Obvio. ¿Tú tienes algún problema con el auto? Cero. Bueno, tócame la puerta cuando llegas. Bueno, besito. Chao. Atende, atende, tranquila. Hola. ¿Estás con mi imbécil, no? Sí. Tiene un lunar horrible en la cara, ¿no? Obvio. ¿Y del 1 al 5 cuánto le das? Cero. Acá tengo seis casilleros y todos tienen un premio. Bueno, besito. Dale. Me tengo que ir.